¡Suscríbete al canal! Sientan la anarquía, cada vez miramos más la luz Y ustedes como un puto peón y yo que voy sin freno Algo para mí, algo para mí Recuerdo tu traición y yo diciendo que tú eras mi amigo Nunca me rendí, algo yo aprendí No es odio lo que yo te digo, estamos reprimidos Y bajan en el coche con las placas con bandana Como dijo el sonner, nada más bajan la ventana Y pum, 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 vas pa' abajo bro El trabajo ya estaba apagado Pero ahora se cerró Siente, siempre es donde nadie te ve Conozco mucha gente pa' tirarte a perder Gente criminales pa' su equipo son devotos La nueva en la guantera junto a la carpeta de tus fotos Algo para mí, algo para mí, yo me estoy buscando lo mío Pero si no tienes algo que decir, déjalo salir Dímelo a la cara y nos matamos, mi amigo Si no tienes algo que decir, ven y dímelo a la cara Pero ve tu mi amigo que te volaran las balas Por el labio las pinazas ya no sueñan cosas raras Estás creciendo un bicho y se te cortaran las alas Vamos en ascenso loco, dime quién te dijo que lo tatuado te quitaría lo joto Soy baby, pepe cachorro, de las calles no turnos Tom, de mi colonia para todo México Welcome to mi ghetto, welcome to mi santa chila Mochila que le vi se le va de la misma grifas Ciudades y tarimas, subamos la tarifa Mira, dile que el rey sí se la rifa Miki Lirotru en el sendero del destino Produce 500 pistas y yo todas las combino No puedo soltarte con un disco, solo en freestyle puro Ellos dicen que no duro y sus viejas que estoy bien duro Como es que miro hoy, otro que antes no miraba Y quien si lo escuchaba, de ese ángel tu donde estaba Voy a ser por el estilo rapeo conocido Y no por su puta fama, maldito presumido Algo, algo, algo para mi, algo para mi Yo me estoy buscando lo mío Pero si me tienes algo que decir, déjalo salir Dímelo a la cara y nos matamos, caminos No hay algo que decir, déjalo ir a la cara Pero ve a tu enemigo que te volarán las balas Por el medio las pinazas ya no suenan cosas raras Estás creciendo mucho y se te cortaran las alas Rolando por las calles, fumando en la avenida Se nota el estilo, déjalo al ganillo y a darle a los enemigos Que tanto hablan, que tanto cantan Que tanto dicen que matan y atracan Y a la hora de la hora, no son nada Las mamadas, de este lado rondan la pincheca en la calle El dueño de los blancos, salta chila, lo más buena Que te aplaca Que te aplaca Ponme atención y escucha, trucha, que andamos de vuelta De guanatos, tierra seca, por fin burú y el bebé peca Por fin se hizo la conecta, alertas y esquemos de pesa Que venimos por lo nuestro para ponerles la muestra De esta manera lo hacemos, quisiera meterse como le metemos Ustedes no tienen estilo ni el brillo como el que nosotros tenemos Andamos sin freno, quemando veneno por todo el terreno Venimos jugando sospechas a las dañas, verdad para nada son buenos Y esta vez que volví, yo volví más escandaloso Un lujoso sonido violento del más contagioso Yo sé que les arte el culo, ustedes volan de vidiosos Con el soner y hay viperes para varios desdolorosos Dicen autodun, fácil es fácil 188 bro, es el sol, la verdad de epidemia Es que el menor, en los cuelos perídicos En el chico, en el chico, en el chico, en el chico En el chico, en el chico, en el chico En el chico, en el chico, en el chico Es que el rap nos corre con las penas Pueblos,ima u otra, en la chico, en el chico En el chico, en el chico En el chico, en el chico, en el chico Pueblos,ima u otra Pueblos,ima u otra Sheik Gracias por ver el video.